El presidente López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sostienen un encuentro en la cumbre de líderes APEC 2023. Ambos mandatarios abordan temas de seguridad, combate al fentanilo, comercio ilegal de armas y la relación económica México-Estados Unidos. Un sismo de 6.7 grados acude Filipinas y causa destrozos en la isla de Mindanao, con un epicentro a 77 kilómetros de profundidad. El serbio Navak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentan mañana sábado en semifinales del Master ATP. Es la cuarta vez en esta temporada que ambos tenistas compartirán la cancha en Turín, Italia. El autódromo hermanos Rodríguez está listo para el Corona Capital, una fiesta musical que arranca hoy y hasta el domingo 19 con bandas como Alanis Morissette, John Gold, The Pet Shop Boys, The Cure y The Chemical Brothers.